Las altas temperaturas que no han parado de sentirse en Nicaragua ya sobrepasaron los récords históricos registrados por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. En conferencia de prensa, Marcio Baca, director de Meteorología del INETER, manifestó que tanto en Managua como en Jugalpa los termómetros han marcado un poco más de los 36.1 grados. Hay un incremento de las temperaturas en el país producto de la fuerte insolación que estamos teniendo. Se rompieron los récords históricos en Managua y Jugalpa, es decir, las temperaturas subieron por encima de las mayores temperaturas que hemos registrado ya para el mes de octubre, explicó Baca. La temperatura récord en la capital es de 36.1 grados y este pasado domingo 1 de octubre, Managua tuvo una temperatura de 36.4 grados y Jugalpa de 36.5 grados, con sensaciones térmicas cerca de los 40 grados. Según Baca, otros municipios del país como San Isidro, Condega y Ginotega también han estado cerca del récord histórico, lo que se traduce en que todo el país está reportando un incremento importante de las temperaturas máximas. En cuanto a las lluvias, el experto manifestó que para esta semana hay altas posibilidades de lluvia debido a la formación de dos disturbios en el Pacífico que generarán bajas presiones. Hay en formación dos áreas de disturbios en las aguas del Océano Pacífico. Esto en los próximos días seguramente va a generar unas bajas presiones y con ello va a aportar vientos desde las aguas del Pacífico hacia el interior de la región del Pacífico y esto va a ocasionar que haya probabilidades de lluvia a lo largo de esta semana, dijo. Las probabilidades de lluvia serán a partir del día miércoles en adelante, pero es probable que este martes se presenten precipitaciones aisladas para la zona del Pacífico y zona central. El meteorólogo también señaló que conforme vaya transcurriendo octubre, se aproximarán al país varios frentes fríos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.